El primer simposio internacional de salud y salud. El primer simposio internacional de salud y salud y salud y salud. Los ponentes son verdaderos investigadores y expertos en cuanto se va a exponer aquí precisamente en este certamen. Vienen de Italia, de China, de España, de Estados Unidos, de Chile y naturalmente de Ecuador. Son verdaderos científicos que preocupados por que cada día verdaderamente podamos todos, no solamente intuir, sino formar parte de ese buen vivir que constituye y nuevamente uno de los fundamentales pilares de la Constitución ecuatoriana, podamos dialogar, no solamente escuchar y salir convencidos de que estos organismos internacionales, como es concretamente la Organización Internacional del Trabajo o la ISO, conjuntamente con la Politécnica de Cataluña, la Universidad de Houston, la Universidad de Chile, entre otros centros de investigación y estudio a nivel mundial, que son justamente los que están coauspiciando que podamos llevar a efecto este evento. Por supuesto, nuestra preocupación comunitaria va dirigida de una manera en este sentido bastante especial a la comunidad ecuatoriana y a toda la comunidad iberoamericana. Y por supuesto, lo que estamos pretendiendo, porque creemos en lo que constituye el ser ciudadano del mundo, es que adquiramos cada día más compromisos y una corresponsabilidad de cuanto debe de constituir permanentemente el respaldo a la salud que tanto necesitamos todos para precisamente ejercer lo que constituye el auténtico desarrollo de cualquier país y en este caso concretamente el Ecuador. Muchas gracias y espero que nos podamos ver dentro de poco.